hola qué tal soy ángel hispano y sigo con el tutorial experto para el juego de diablo 3 reproducciones de la parte número 2 voy a seguir mostrándole los objetos legendarios hablando de ellos y recuerden que si hay un objeto legendario que se beneficia de daño elemental de tu equipamiento pues también lo voy a hacer te la voy a decir no voy a dejárselo saber a ustedes ya este bueno mientras estoy viendo aquí la pantalla de lowering screen solamente quiero decirles que todavía estoy molesto porque más que todo muy molesto estoy un poco triste no porque lo que blizzard hizo está bien que saquen un juego nuevo muy bien claro diablo 4 que será no pero no es no que borren información que muchos de los amantes de diablo y esto obviamente gamers que se dedican a hacer cálculos investigar lo borren así como si nada no comentarios gente que estuvo en los foros y todo eso es como que no les interesa su juego de diablo 3 para la versión antigua de playstation del 2.06 es como que dice bueno ya compré en el juego ya lo jugaron y chao no tienen este un poco de consideración pero en fin para eso estoy aquí para tratar de ayudarles con la información que todavía tengo en mi cabeza obviamente hay muchos números que no puedo memorizar pero tengo información todavía que si me acuerdo y antes de que me olvide por completo estoy haciendo este vídeo para compartir con ustedes ok así que voy a abrir el baúl y voy a mostrarle todos los objetos y voy a hablar obviamente los objetos que no he hablado todavía ok voy a ir con a ver voy primero con este volcatos que no hable este conjunto ok voy a hablar de los si voy a hablar de los conjuntos primero el conjunto de volcatos este dice aquí 22 piezas del objeto de este conjunto me da fuerza furia ya se atacar con un whirlwind furia ya se atacar con 25% de daño ok este conjunto y repito ustedes acuérdense bien de lo que estoy diciendo en el vídeo anterior y en este vídeo este conjunto se beneficia del daño elemental que tengas es decir si tú tienes o 40 por ciento de daño físico porque el daño de whirlwind es físico tienes 40 por ciento ahora vas a tener un 325 por 3365 por ciento de daño pero pero estas armas no tienen algo realmente que valga la pena porque aquí dice un chance chance un ataque de whirlwind y ya saben lo que pienso del chance 10 por ciento un 15 por ciento como máximo para que salga un un torbellino a tu cosa en whirlwind y girando contigo por ese motivo no considero este conjunto de de volcatos out viable para tormento 6 no es malo pero no es viable aunque que más tengo aquí luego no voy a dejar esto aquí todavía o el chantodos will no he hablado de este chantodos resolve esto es para el mago y dice que irme bueno dos piezas me dado de 50 puntos de inteligencia menos 10 por ciento de daño de los élites lo cual está muy bien para sobrevivir y que mi cómo se dice mis esferas de defensa me curan por 25 por ciento del tiempo en que les queda para expirar lo cual es muy poco en tormento 6 y por ese motivo no lo considero un buen conjunto este lamentablemente dos piezas solamente me da menos 10 daño contra los élites pero estoy perdiendo y bastante daño que puede hacer con otras una orbe legendaria o un arma legendaria una vara legendaria pero tan mal tan mal tampoco porque menos 10 es buen un buen daño menos 10 por ciento que te haga un élite que son los que más molestan quizás te ayude un poco a sobrevivir tormento 6 este siguiente es para él el cazador demonios el conjunto de danetas hatred lo bueno que tiene es que cada 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 pequeña ballesta de mano tiene un efecto de legendario ok el primero es el bolt que es defecto de ratlin roll toon ok esto va a hacer que bolt lo usa cada rato y el segundo es que dejo un clon leave a clown of yourself behind after using both obviamente este conjunto está favoreciendo mucho a la habilidad de bolt para escapar pero lo que he dado dos conjuntos es que me da el bolt que cuesta 8 hatred en vez de disciplina por lo tanto mi disciplina ya no se va a gastar en vez se va a gastar mi hatred así que este conjunto solamente hace que el bolt se beneficie por completo nada más no me da otra cosa algún tipo de daño nada por lo tanto por ese motivo no lo considero un conjunto viable para tormento 6 el libro rock junto con el conjunto de east band's pero blades little rock junto con de slander esta arma si me pareció curiosa el manajuma no por lo tanto se tiene un nombre el manajuna manajumas way este conjunto dice que me da dos las dos piezas me da 250 de inteligencia me da 30 por semana por cada vez que mate y lo importante es me rodea de una por poison cloud o sea de veneno no estoy no me acuerdo cuánto el daño exacto de ese veneno yo calculo que siempre va a ser alto un 200 por ciento para arriba pero pero otra vez apunten bien ustedes este conjunto se beneficia del daño de veneno que tenga tu equipamiento es decir si tienen 40 80 por ciento no sé lo que ustedes tengan deben daño de veneno en tu equipamiento se va a sumar a este poison cloud al veneno que te rodea ok a la nube de veneno que te rodea dicho eso pues este es un conjunto que quizás quizás con un ratito micrófono creo que está muy fuerte que quizás con el equipamiento correcto y si estamos tomando en cuenta todo el veneno que podemos poner quizás sirva en tormentos es quizás digo pero hasta ahorita no he visto ningún vídeo basado en veneno ok completamente no he visto he tratado de hacer uno con los fetiches pero no no eso no es lo mismo obviamente porque los fetiches pues este yo los fetiches lo utilizo para que maten ellos pero puede ser un aditamiento como tipo de defensa sin embargo por ese motivo no lo considero viable para tormento 6 el siguiente conjunto del cual nunca hablé es él shenlong spirit dos piezas me ha dado 50 puntos de estresa un punto espíritu por segundo y el chance de hered a bold of pure energy when attacking ok esto es prácticamente hicieron una como se puede decir un este quisieron hacer algo como río de street fighter porque las a las a una pequeña esfera de bola de energía me parece que esa bola de energía es daño si no estoy equivocado de fuego pero parece azul en total bueno no interesa porque este es un conjunto malísimo malísimo y no vale la pena simplemente está aquí por motivos de colección y porque bueno el juego te lo da de alguna otra manera no es buen conjunto honestamente es malísimo qué más les dije bueno ya esos fueron los conjuntos prácticamente el último conjunto que ven pero el shadow nunca les hable porque este también es un conjunto malísimo dashado un manto es malísimo realmente ni les voy a hablar porque es malísimo black turn si les hable de éste en el bill del si los dps conjunto completamente hecho para defensa ok dos piezas me da más 10 por ciento de daño contra los elites 3 me da menos 10 daño contra los elites y 4 aquí 4 me da inmunidad a muchas cosas lo malo es que las piezas del conjunto siempre vienen con estadísticas muy raras y malas ok muy raras y malas así que por ese motivo no lo considero tan bueno solamente el único uso que le pude dar fue para el 0 dps pero otra cosa no realmente acá tengo otro más este se llama el conjunto de endless walk tengo el amuleto y el anillo dos piezas me da 250 puntos de fertilidad y las y donde se cuenta por ciento de que daño crítico por lo tanto por ese motivo no lo considero un conjunto viable porque hay mejores este cosas que ponerme empezar mire con el anillo no este que más me olvide esto ya les dije ah hay también conjunto de anillos tenemos el bastión soft will el focus y restrain son focus y restrain es el primer conjunto de anillos dos piezas me da este el recurso primario del que gaste que haga más 50 por ciento de daño cuando yo tenga mi recurso lleno por lo tanto solamente sirve cuando tenga el recurso lleno ok y es muy difícil mantenerlo lleno porque prácticamente es como que si estuvieras usando una vez cada cierto cierto tiempo porque más o menos tú a menos que tenga no no es imposible es imposible tener el recurso lleno cada rato lo traté de usar inclusive con otros con objetos legendarios que les voy a mostrar en un rato pero es casi imposible sacarle provecho esto sin embargo el daño es muy bueno cuando tu recurso esté lleno no puede ser tu odio puede ser tu furia lo que sea pero si está lleno no más funciona si no no y una vez que lo uses una vez una vez que eso es el poder que te baja el recurso esto ya no sirve ok este el siguiente conjunto es el compás rose no perdón el boy este de que el legacy of nightmares ok dos dos piezas de los anillos me da quise gold quise el magic find para buscar objetos y este anillo a veces invoca a un esqueleto cuando ataco ya sabemos que sometimes quiere decir más o menos un 15 por ciento o 10 por ciento y este esqueleto es un esqueleto grande y bien raro que vas a ver en pantalla pero nada más no va a hacer la diferencia no va a ser bueno fuera que fuera que tuviera la energía como por ejemplo del perro no del perro de santero pero no y me refiero al perro gigante es una calavera grande y listo es muy débil también bueno no sé no hace la diferencia honestamente y no vale la pena ponerse dos anillos honestamente para aprovechar este esqueleto y nada más son esos los conjuntos antes que me olvide también los conjuntos de del herrero del herrero también por ejemplo aquí tenemos un conjunto bien peculiar tiene muchas piezas pero solamente dos piezas me va a dar 100 resistencia a los elementos lo cual es está bien pero a la larga no vale la pena 100 solamente muy poco lo puedo recuperar con paragon y 10 por ciento de ataque de velocidad por lo tanto no considero un conjunto bueno el único bueno de este conjunto podría ser su escudo y prácticamente prácticamente luego el otro el siguiente conjunto es este de bones command ok de bones command si me pareció un buen conjunto porque porque me reduce el tiempo a las habilidades un 10 por ciento así que este si quieres recuerden que el tiempo de reducción de las habilidades ya no se puede recuperar con por ejemplo paragon no perdón comparado si se puede pero me refiero que no se puede aumentar hay un límite y lo único que puedes poner esto es en tu equipamiento nada más prácticamente y eso te va a dar 10 por ciento como tener el capitán escarlata ok las piezas son una espada es un casco y una pechera no si son eso nomás el siguiente conjunto a esto no a ver cuál es el siguiente conjunto no 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 eso tampoco no no es este de las más dos armaduras acá tenemos otro el sage journey dos piezas me dan bastantes cosas a cada atributo a cada atributo y tres piezas me dice whenever a death breath drops a second one will also drop o sea prácticamente me sirve para buscar death breath para hacer este objetos lo cual no me gustó no es un buen conjunto ok luego tenemos el de kings destiny y dos piezas me dan 8 por ciento de la verdad ataque de velocidad lo cual está muy bien si quiero tener break point si quiero llegar a un break point que estoy queriendo en mi build ya hable del break point en otro vídeo y tres piezas me dan magic find y bonus experience si quieres subir rápido nivel este es un buen conjunto ok luego tengo el asharas vestments dos piezas 100 puntos de resistencia contra todos los elementos tres piezas 20 por ciento de vida y cuatro piezas hace que los ataques llamen a mis seguidores hay un pequeño truco con este conjunto y es que a veces así sabes hacer un truco que creo que si subir si subir vídeo si lo subí ya que mi vídeo de trucos y liches exploits puedes hacer que los tres seguidores se queden en pantalla pero solamente si usas esto pero la verdad los seguidores no son fuertes si ustedes saben eso y por lo tanto no considero un buen conjunto ok este que más tenemos esto ya lo hice no ah de guardian jeopardy dos sets me da vitalidad más 2000 vida por segundo y 3 me da 15 por ciento de movimiento velocidad esto obviamente no hace que me mueva más rápido del 25 por ciento simplemente me está dando 15 por ciento el máximo es 25 por lo tanto no es un buen conjunto en el demos este también es otro conjunto atención lo que voy a decir este conjunto se beneficia del daño elemental que tengas este en tu conjunto equipamiento ok ok lo que hace es las dos piezas dice range amile attack state six times fire damage por hit a pesar de que dice fuego el daño en realidad se convierte en físico porque se ve como fuego pero es físico este por lo tanto si tú tienes no se puede te puede estás usando tú el vídeo que les mostré el 1 d espinas esto te va a subir 6.000 y te va a beneficiar más lo que tengas daño elemental de físico en tu equipamiento y obviamente se va a beneficiar de iron skin ok y va a reflejar el daño así que es un buen conjunto que consideras si quieres considerarlo para el parecer ese bill del que ya hice pero lamentablemente debido a que no tenemos el espacio o yo no tuve el espacio no me lo puse pero obviamente fue una opción que si tuve tres piezas me da 25% de la red área de daño y cuatro piezas me da 15% de daño a los demonios y un chance un chance de reflejar proyectiles cuando estoy golpeado por enemigos lo cual es no me gustan los chances como les dije ok este capitán escarlata y capitán crimson streaming muy buen conjunto y uno de los que vas a tener que usar es que las piezas están muy bien situadas o bien es el cinturón el pantalón o las botas y este me dan 2000 vida por segundo reduce el tiempo de las habilidades del tiempo de espera 10% tres piezas me va a dar un poco de resistencia y me va a reducir el costo de mis habilidades ok en lo que es en lo que es en mis recursos furia ira ya saben cuáles ya que más me falta estoy hable si ya hable de este y hable y hable y hable y creo que me falta este no más no también y hable aunque eso no más son los conjuntos sí 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 solamente es eso creo que este no me faltó eso no más son como pueden ver son esos no más los únicos ahora voy a seguir con mi baúl este voy a hablar del primero las armas o que voy a ir en web en orden lo que tengo el a javarion expert lysander dice chance on killing a demon to gain a random shrine effect recuerden recuerden que los shrines los vas a encontrar bastante en una en una fisura ok una fisura y te va a dar un algo al azar por ese motivo simplemente porque es al azar no considero que sea un arma buena especialmente cuando es algo de dos manos ok es de dos manos no no lo considero bueno a menos que tú cambies el arma específicamente a este de repente 3 y no sé y agarres un shrines y tal se salga algo bueno si no te sale algo bueno te sacas el arma pero nada más no lo considero bueno el siguiente es el acanish the herald of righteousness esto de aquí a ver qué tiene a tiene este el daño sagrado ok holy skill damage obviamente supongo que debe ser el máximo 20 por ciento no 25 por ciento lamentablemente lamentablemente es una lanza de dos manos lamentablemente digo porque si hubiera sido de una mano hubiera sido magnífico este siguiente es el art theft sparks of life heal for four percent of your missing life when you kill and and death enemies solamente si matas a un enemigo muerto una calavera un zombie te va a curar por cuatro por ciento de la vida que te falte así que no lo considero una buena arma y es dos dos manos inclusive a sur a sur raf dice and death enemies a unify yards take 35% and death enemies son los calaveras son los zombies este y toma reciben un daño de sagrado por lo tanto no lo considero y a veces este los dos piezas atrás por lo tanto no lo considero una buena arma pero 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 si quieres hacer un build de hielo esta espada es la una de las pocas que te da daño al frío ok ahí está 20 por ciento pero la habilidad legendaria es malísima por lo demás es una buena espada porque tiene daño al frío porque tiene daño al frío y encima tiene un buen chance de congelar mira 23 por ciento seguro el máximo es 25 por ciento esta arma la uso con mi con mi lipquake en el frío siguiente es este blood magic cage blood oozes from you el único propósito de esta daga es algo visual no te da nada más nada más solamente es algo visual ok una sangre que está a tu alrededor nada más el bovine bardiche el chance on heat to summon a heart of murderous cows si quieres ver a las vacas en este juego esta arma las va a invocar de vez en cuando hay una fisura de vaca que nunca las pude sacar pero yo sé que existe porque hay un desafío que puedes hacer con eso así que si quieres por lo menos ver a las vacas pues en cualquier momento en cualquier parte pues usa esto sin embargo es un arma muy mala si es de dos manos y bueno el burst of wrath killing enemies and destroying objects has a chance to grant 25% on your maximum primary course destruir objetos para que te regresen este 20 por ciento de tu recurso primario o matando enemigos o matando enemigos suena bien pero lamentablemente este no te da nada más y es un arma es un arma de dos dos manos si hubiera sido una mano sería buena si hubiera sido una mano pero eso es de dos así que hay que arriesgar mucho daño por esta arma y no dice the butcher still inhabits his carver lo único que hace esta arma es hacer el sonido de the butcher nada más nada más no hace nada más cinder switch 48 me parece que 50 por ciento es el chance de de invocar a una bola de fuego cuando ataques lo cual está bien el chance está bien alto 50 por ciento pero la bola de fuego no es buena y no se beneficia de ningún elemento que tengas en tu equipamiento así que es el daño siempre va a ser igual ok este ya no voy a conseguir una buena arma de dos manos otra vez el devastator una buena un buena masa me parece que el máximo a ver un ratito solo 20 por ciento máximo de daño de fuego pero las masas son muy buenas son lentas pero muy buenas muy fuertes y lo puedes hacer con el narrero ok es una buena arma para sacar daño extra es 20 por ciento de daño extra elemental 20 por ciento de daño prácticamente de fuego eh fulminator starma eh tiene la habilidad a ver lighting damage has a chance the turn of enemies into lightning dark causing damage to pulse 185 85 por ciento me parece que puede llegar hasta 200 eh creo no me acuerdo muy bien 200 por ciento y eh cada segundo eh ok los enemigos se van a sufrir daño 6 segundos 6 segundos este no tiene otra cosa más no tiene algún tipo de daño elemental extra el daño legendario eh no es muy bueno lamentablemente no no lo es pero este es una sola mano así que no es tan malo tampoco es porque armas en una sola mano se 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 toman en cuenta más que dos manos como pueden ver es una sola mano eso es lo bueno nada más nada más no lo considero para hacer un build basado en este en esta arma no no la considero para eso y hack dice 100% 100% of your thrones damage is applied on every attack ok suena bien porque uno dice bueno todos mis espinas están aplicándose en cada ataque lo malo lo malo es que solamente es tus espinas lo cual obviamente está aquí también donde dice aquí a ver física la 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 perjero que tengo esto de aquí cada vez que use esta arma se va a aplicar este daño obviamente lamentablemente no funciona con iron skin lo cual hace que es una pérdida tremenda ya que el iron skin es realmente lo que hace más daño en tormentos 6 porque las espinas normales en tormentos 6 no hacen cosquillas e infernal staff of herding creo que ya todo mundo sabe para qué sirve esto para winsey shire el mad monarch scepter after killing three enemies you release a poison nova poison nova that deals thousands to the weapon damage to poison the enemy suena bien porque es 1281 poison the nova lo malo es que como les digo no funcionan con todos los personajes a esta arma si se beneficia de el equipamiento de daño elemental de veneno que tengas en total ok así que por ese motivo si tú quieres hacer un vídeo completamente veneno estar más la puesta probar y el país o no va puede ser un buen daño ok puede ser un buen daño es este si se beneficia del equipamiento que tengas daño elemental del veneno ok así que es buena arma si lo consideramos para un build completamente de veneno máximos esta arma dice chance of hit someone a demonic slave el demonic slave se ve muy bien visualmente y tiene una cadena que quema a los enemigos la cadena lamentablemente no hace no se beneficia del daño elemental que tenga el equipamiento en este caso el fuego pero va a ser uno 1000 2000 daño crítico en tormento 6 lo que sí me gusta solamente lo visual se ve muy bien pero recomiendo mucho que la ponga que se la pongan a no sea un seguidor a la chica del vitor este lo que tiene aquí esto es el el rango y me le está que es la un arma que te da este espinas pero nada más nada más eso y las espinas obviamente te sirve mucho para un build de espinas un build de espinas lamentablemente no se agrega al daño de iron skin pero te da espinas nada más por eso la tengo ahí odin sun dice 30 bueno creo que es 35 si mal no recuerdo si es si es 35 me parece el 35 por ciento es el chance para lighting ok 35 con por ciento de máximo chance para que los enemigos este sufran electricidad en cadena cuando lo golpeas el daño de el de este rayo no es mucho por lo tanto esta arma por ese motivo da el la habilidad legendaria no es buena sin embargo esta arma es una masa que te da 20 por ciento de daño al rayo como pueden ver aquí y por ese motivo lo considero una buena arma para hacer un build de rayo lo puedes probar de repente con el monje ok así que por ese motivo si la considero solamente porque te da 20 por ciento de daño al rayo adicional pero la habilidad legendaria no es muy buena en esta mente y no se beneficia lamentablemente no se beneficia del equipamiento que tengas con cosas daño elemental el pick sticker dice squeal bueno squeal simplemente es un sonido así que es inservible ok aunque tiene el daño 28 por ciento daño 30 por ciento máximo daño a bestias y 30 por ciento daño a humanos ok eso es algo extra bueno pero nada más el shy first hammer un martillo de dos manos el cual te da como máximo 15 por ciento de daño elemental al rayo y la habilidad legendaria dice getting hit has a chance to charge you with lightning causing you to deal 250 por ciento solamente es 250 por ciento de daño no este no no sube esto con ningún equipamiento que tengas daño adicional al elemento de rayo para lo demás es un arma de dos manos que te da daño extra pero nada más la puedes usar quizás con el guerrero divino porque el guerrero divino puede ponerse esto en una sola mano es es couch es couch 32% chance to explode with demonic fury when attacking 35 el daño del demonic fury me parece que es veneno si mal no recuerdo así que no es muy bueno no se beneficia de ningún elemento que tengas al daño elemental del veneno en tu equipamiento por eso no lo considero buen arma el shard of hate shard of hate esta arma le hablé bastante en mis builds es una de las pocas armas legendarias que si se benefician de el daño elemental que tengas agregado en tu equipamiento ok es decir aquí dice 241 por ciento de daño por ejemplo al frío si te lo pones con un por ejemplo y tu equipamiento tienes 60 por ciento de daño el frío extra pues bueno pues esto de aquí te va a dar 60 más 341 por ciento ok lo cual está muy bien es al frío al veneno y al rayo es muy buena arma el shard of hate si es buena arma por lo menos para tenerla como arma secundaria también es muy buena y es rápida y es rápida el es corn a ver esta arma dice bueno prácticamente lo único que hace es darte daño para sangrado si 37 30 y pone 40 por ciento de chance chance para infligir daño sangrado y creo que es hasta 400 el máximo de daño del arma por 5 segundos lamentablemente es un arma de dos manos lo cual aquí pierde bastantes puntos si encima la tengo con inteligencia mira el sky splitter esta arma también es una arma bien como les puedo decir inusual dice aquí 19 por ciento chance to smite enemies when you hit me parece que el máximo seguramente debe ser 25 seguro pero lo que no dice aquí es que smite es un rayo que les cae a los enemigos y hace unos 600 a 700 por ciento de daño ok y y y esto es un algo que seguramente ustedes recién están descubriendo esto se suma al daño elemental que tengas de rayo en tu equipamiento así que es un buen daño este considero que puedan hacer un build basado con esta arma con el monje pueden tratar se la ponen una mano y van a ver que si les va a dar buenos resultados pero este para otro personaje quizás el el bárbaro quizás puede ser con el bárbaro también pero ya ustedes verán recuerden que el odin también es buena arma porque te da daño adicional contra rayo pero esta no sin embargo el daño que que hace es muy fuerte y se considera también buen arma para tormentos 6 esta arma seguramente ustedes no sabían que hacía eso ahora la sabe ahora ustedes saben este siguiente es el solanium critical hits have a 3% chance to spawn a health glove no sé si es el máximo estrés seguramente el máximo debe ser 5% este hay un amuleto que también te puede hacer un spawn health glove y hay una que otra habilidad que hace que se beneficien tu personaje se beneficie de los globos de vida ok no he hecho a fondo es un tipo un build basado en health glove pero como pueden ver esta arma es una de ellas y en un momento más les voy a hablar también del amuleto que ya en un rato cuando esté más en el video que hay más a fondo en el video creo que amigo y te va a dar vida esta arma va a ser esa explosión el porcentaje de ese life porque pero lamentablemente no es mucho 514 para tormento 6 por lo tanto no lo considero un arma de tormento 6 spectrum spectrum este tiene muchas cosas pero no es un arma para tormento 6 más que todo es un arma para configuración ok tiene por ejemplo fuerza destreza cualquier personaje lo puede poner pero no no es algo bueno realmente este sin embargo por ejemplo en este caso me dio una inteligencia tiene buena inteligencia tiene una inteligencia muy alta pueden ustedes obtenerla por repente con mucha fuerza mucha destreza y te va a dar vitalidad pero no tiene nada más no tiene nada más si no tienen un arma que tenga un buen poder de algo esta arma te puede servir por mientras la puedes buscar en whimsy shire ahí nomás sale es estado guards decimator y urmela tax throw a piercing axe aranir va enemi ok de link 337 por ser una física este nada más hace eso un arma de dos manos que lanza un poder extra de un daño de 377 por ciento del daño de arma en lo cual no está no es bueno en tormento 6 ok no se beneficia de ningún daño elemental que tengas en tu equipamiento son keeper esta arma es una masa muy buena la recomiendo mucho porque porque tiene el daño contra los elites el máximo es 30 por ciento y ya saben que los elites son un dolor de cabeza en tormento 6 así que por ese motivo si considero esta arma muy buena se la puedes poner a tus santero se le puedes poner a tú no sea el monje y cualquier persona que le falte daño contra los elites así que es muy buen arma el son keeper es lander es la novia que sander perdón 45 42% me parece que máximo seguramente es 45 si chance to sander de la granja de mis walk on the walk ok este es un pequeño daño que hace esta arma en el suelo lamentablemente no es buena y no no vayan a hacer un vídeo basado en esta arma pero éste la puedes hacer con el herrero inclusive es gratis es gratis prácticamente hacerla en afrontas en dealing damage has a chance to deal a percent of the enemy's current health as fire damage excelente excelente arma que te sirve mucho en tormento 6 yo la es una arma que a ver acá dice que le haces daño el chance ya se sabe que es 15 por ciento no un chance de hacer un 8 por ciento de la vida del enemigo como daño de fuego ok y ustedes saben que los enemigos pues tienen millones de vida y esto de aquí te va a servir muchísimo para bajarle la vida lo puedes utilizar con personajes que pegan de cerca eso sí o algún poder que pegue bastantes veces al enemigo y le vas a bajar la vida rápido y otra cosa no creo que sirva mucho pero para bajar la vida a los élites es magnífica arma de oradric hambúrguer 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 como pueden ver es casi parecido a la espada horátrica esta de aquí espectro así que nada más nada más por eso y tiene bastantes cosas estadísticas pero no lo considero un arma para hacer un build ya que es para todos para cualquiera como puede ser es una hamburguesa es una broma también esto y thunder fury thunder fury bless blade of the windseeker un ratito dice chance of heat to blast your enemy with lightning deal entre weapon damage and lightning el daño es tan normal lamentablemente no se beneficia de ningún tipo de daño elemental que tengas este ya nada más lamentablemente pero este se ve muy bien visual visualmente es una espada las espadas son rápidas pero si hubiera tenido eso y más o menos como el shard shard of hate la espada shard of hate hubiera sido muy buena arma muy buena arma pero no lo tiene y ni siquiera tiene daño elemental extra ok acá dice inclusive que cada enemigo que golpe su velocidad se reduce a 30% lo cual también hace que es bueno para controlar enemigos la puedes usar como un arma secundaria pero no como una primaria ok para estar basando el build en esto y puede saltar inclusive el daño a 5 enemigos más utas utas road una hacha que te da daño este elemental al frío ya puede ser con el herrero y es muy buena para tormento 6 porque te da daño al frío no hay muchas armas que te dan daño al frío por cierto también así que bueno y termino con las armas así yo creo creo que se me está pasando demasiado el tiempo en guantes el frostburn daño al frío el único guante que te da daño al frío dice your chill effect have up to 44% chance to freeze instead of slow ok que así que le puede congelarlo al enemigo ok así que ese es muy buen guante gladiator gauntlets después de ganar un masacre un bonus de masacre el oro cae del cielo una cosa así este recuerden esto ok este guante te da oro dinero ok recuerden eso ahorita le voy a decir por qué gloves of worship los shrine effects cualquier shrine effect dura por 10 minutos lo cual está muy bien para tormento 6 y fisuras ahora que se coges un shrine equivocado pues no te va a servir pero solamente para si escoges un shrine si no hay un shrine no te sirve mage fist excelente guante y uno de los mejores para los builds de de fuego 20% máximo de daño al fuego como daño extra por lo tanto es muy buen guante y definitivamente viable para tormento 6 stone gauntlets que te da esto a ver me da un máximo creo de 15% de chance de inmovilizar mientras pego lo cual está bien pero ya saben que contra los elites poco a poco se va desgastando esto es incrementa la velocidad de mis la velocidad del ataque de mis mascotas en este caso las mascotas pueden ser fetiches perros los como se llama para las el falangs de del guerrero divino los ancestros del bárbaro etc 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 inclusive las sindras todo lo que sea mascotas ya muy buena este este guante para las mascotas me falta un guante el cual se llama el alabaster cual no sé si se puede obtener con mediante el juego o de repente alguien la puede obtener de no sé de algún otro lugar pero yo sé que existe y te da vida no voy a mencionar mucho al respecto porque no lo tengo pero me falta ese guante no más alabaster se llama bueno bueno sigo con las sombreras creo que me estoy enfermando también vivos el death watch mantel dice 32% chance to exploring lamentablemente esta explosión no se ve no se beneficia de del daño que puedas tener extra en tu equipamiento daño físico es 35% de daño creo que máximo me parece pero no es lo mismo no es el mismo daño que hace el cazador de demonios homing pads este sí me me gustó de sombrera ustedes pueden utilizar el portal tratar de transportarse a la ciudad y esto te va a salvar del daño creo que el máximo es inclusive hasta un 70% me parece encima no recuerdo de daño reducido lo único sí que esto no funciona digamos en niveles contra los uber por ejemplo los jefes uber pero sí con en las fisuras si tuvo un mago o tu santero tiene dificultad sobreviviendo ponte esto y trata de utilizar el portal y vas a ver cómo no van no van a morir fácil padrón soft skeleton king recibe fatal damage de esa chance otra vez un chance de que tú te regresa el 25% de tu vida máxima y los enemigos salgan corriendo lo cual es muy malo porque un chance es muy muy raro inclusive creo que esto es un porcentaje mínimo no sé menos del 10% me parece lo estoy usando mucho tiempo y nunca casi nunca salía así que me pareció muy mal la hombrera el profane poltron este esta hombrera tiene la peculiaridad aquí no dice no tiene ninguna habilidad legendaria pero tiene la peculiaridad de tener un máximo de 6 yardas para coger objetos si lo pones por ejemplo un santero con su habilidad de great injustice te va a servir mucho ok recuerden es buen hombre era para ciertos vídeos es buena hombrera que dice ellos padres of sacara tus objetos se vuelven indestructibles lo cual es inservible porque lo puedes simplemente reparar tú mismo pecheras no hay muchas tengo el armor of the kind of gent smite will now also be cast a second nearby tiene mi esto es a esta es una pechera exclusiva del guerrero divino ok y cuando uses esto es my puede ser que les may también le pegue al a otro enemigo que esté cerca pero ya saben que smite no es una habilidad para tormentos 6 realmente change mail after earning a survival bonus quickly hit ok si ganas un bonus de sobrevivencia te llenas a tu vida máxima pero solo si es que hace sobrevivencia si no no aquí por lo tanto no me no me parece un un buen este una buena habilidad legendaria para tormentos 6 sin der coche reduces the source cost of fire skills by 30% muy buena pechera encima que reduce lo que tú gastas para tus habilidades el recurso te da 20% de daño al fuego muy buena pechera para bills de fuego gold skin dice tienes un chance para que los enemigos voten oro ok este es otro objeto que también vota oro no es exclusivo del cazador de demonios pero es muy riesgoso tener esto cuando tienes 20% de vida así que no lo recomiendo por ese motivo tire rails might el único que el pechera que te va a dar este daño contra los demonios me parece que es 20 por ciento máximo a ver déjame ver sí y movimiento para moverme 11% pero más que todo el chance a los para matar a los demonios nada más este donde estoy y aquí termine con estos cascos no hay muchos exclusivos acá tengo por ejemplo el blind faith 25 por ciento chance cuando debe ser más seguro 40 a no el 40 por ciento lo puedo tener chance de encegar a los enemigos ok y obviamente los enemigos no vamos a ver aquí en golpear no lo considero bueno para tormentos 6 no no creo que hay un bill basado solamente en encegar enemigos y desirco y bueno creo que es 20 por ciento chance of being hit by and dead enemy to charme aunque solamente funciona contra los esqueletos y contra los zombies no sirve price fall también me llamó la atención mucho esto your resource cost are reduced by 30% after not taking damage of five signals si no recibes daño por cinco después de cinco segundos tu que el costo de tus recursos se reducen a 30 por ciento es como tener el el pantalón en un rato voy a decirles el pantalón de hexing pants pero yo me pregunto es casi bien va a ser bien difícil que no recibas daño lo que te va a dar bloqueo extra 11 por ciento lo puedes hacer con el guerrero ok amuletos ahora sí voy con los amuletos finalmente de amor lo que el único amuleto que te va a dar una mascota en el juego ok ahí tenemos la mascota ahí está recuerden que el diablo de la playstation 4 pues hay muchas mascotas este countess julius cameo previene todo el daño arcano y te lo da como vida ok double energy trap incrementa la duración de aturdimiento efectos de aturdimiento al ser los enemigos 25% más recuerden que contra los elites esto se va reduciendo 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 poco a poco eye of etlich muy bien esto me va a servir también para sobrevivir máximo es 35% de daño de menos el daño de ataques de rango lo malo es que la creo que las estadísticas no vienen muy bien pero es un buen este amuleto para no recibir mucho daño de lejos para reducir el daño no el golden gorget of loric después de ganar un masacre aparecen 6 esqueletos y que van a pelear por ti a tu lado 10 segundos qué tontería porque después de un masacre ya no hay enemigos o sea que los esqueletos vienen por gusto halcyon axen todos los personajes tienen este este amuleto hace que tu poder más fuerte en este caso lo tengo con arco del mago del arcanista hace que los enemigos más débiles comiencen a saltar es algo como para ver una broma por decirlo pero no es un amuleto muy bueno una cosa que si tiene de bueno es el el daño de los elites reducido al me parece que el máximo es 15 por ciento daño de los elites reducidos hay encima me da también más 15 por ciento de daño aumentado contra los elites pero no tiene no va a tener trifecta eso es lo malo nomás de este amuleto este junto facho excelente amuleto porque cada vez que atures a los enemigos salen las sombras que hacen muy buen daño y te ayudan dependiendo del personaje y solamente este efecto puede ocurrir cada 30 segundos pero créeme que si tu personaje aturde mucho van a salir bastantes veces el holy beacon el único amuleto que me va a dar este daño sagrado 20 por ciento aunque también hay otro más de conjunto para él el monje este ya que más me da este holy beacon nada más eso prácticamente claro prácticamente el maras kaleidoscop este se previne todo el daño de veneno y me lo da como vida ok aunque me da poco 14 15 por ciento el moonlight ward este sí es este daño arcano 35 por ciento como máximo en moonlight ward la habilidad dice healing an enemy within 15 yards has a chance to work ok lo que va a hacer es que te va a dar unas pequeñas este cristales que te van a defender porque van a estar girando alrededor tuyo y va a ser un poco de daño extra pero este este amuleto hace 35 por ciento de daño arcano y al arcanista para el arcanista es muy bueno ok este donde estaba uruburus muy buen amuleto y seguramente te va a salir con buenas estadísticas casi siempre así que lo recomiendo que lo busques si es buen amuleto y te da trifecta no te da nada más pero te va a dar trifecta overwhelming desire chance of hit to charm the enemy while charm the enemy takes 35% more damage ok chance de hit pero lo malo es que no te dan no sale con unas estadísticas ok no sale con unas estadísticas no sale con trifecta y el enemigo si este va a sufrir más daño recomiendo que le pongas este amuleto a tus seguidores eso sí el rock of glass of life enemigos que mates van a tener un 4% me parece que es 5% el máximo o 4 creo que era 4 no más tiene 4% de botar una esfera de vida un globo de vida el amuleto es muy bueno te va a salir seguramente con unas estadísticas y puede ser un build de repente basado en este amuleto también un build que necesite las esferas de vida las globos de vida y este amuleto te va a ayudar mucho por ejemplo el bárbaro tiene una habilidad que hace que los globos de vida pues exploten y todo eso y bueno perdón hay un hay un cinturón ya en un rato les enseño es course necklace este el único bueno que tiene este es que te sale con defecta y nada más otra cosa te da oro dice y 72% de oro de los monstruos 80% máximo ok todavía no he visto un build que va a ser todo en oro ahorita le voy a decir porque con un cinturón este donde estoy talisman ok este previene el frío y te cura por 14% de vida del daño ya del 14% del daño recibido de eso esto hace que cuando pegues jales al enemigo hacia ti y los pongas lentos si lo combinas por ejemplo con un no se puede ser con esto de aquí con este brazalete que cuando los enemigos se jalen hagas y caigan al piso sufran más daño ok puedes combinarlo si quieres lo malo es que no sale con muy buenas estadísticas como trifecta siempre sale con reducción tiempo de las habilidades en el flavor of time como pueden ver tiene movimiento para moverme tiene este chance de área y saben que el área es este dependiendo del daño que hagas si es una explosión hace más daño de área y todo eso y el máximo pues a ver 20% de daño de área ok pero nada más nada más no creo que no lo considero buen amuleto para tormento 6 The Star of Axe Karatas este es el amuleto más difícil de encontrar en el juego porque te va a dar este previene el daño contra el fuego y te va a dar vida ok es el amuleto más difícil de encontrar y tenemos el último que es el que previene contra el rayo y te va a dar también vida 15% del daño prevenido ok así así que esos son los de todos los amuletos luego tengo este los brazaletes dice Ancient Partham Defenders cada enemigo que está aturdido en 25 yardas reduce tu daño por 12% muy bueno para sobrevivir siempre y cuando los enemigos estén aturdidos ok Custerian Risk Guards dice si recoges oro te da experiencia ok si quieres subir rápido nivel te va a gustar esto si es que también combinas objetos que te den mucho oro Gant Du Gear lo que tiene esto es prácticamente duración de control de efectos creo que el oro también no tiene nada en el no oro 35% y reducción de control de efectos ok nada más Nemesis Bracers este también es muy bueno si es que están haciendo fisuras y cada vez que agarres un Shrine va a salir un enemigo Elite y puedes obviamente matarlo y te puede dar seguramente un objeto legendario también que lo matas Province of Glory 6% de chance de que aparezca un Nephilim Glory que te va a dar obviamente Nephilim Glory te hace que te hagas más daño son esos globos amarillos ok cuando ensiegues a los enemigos si los ensiegas obviamente esto va más dirigido para el Guerrero Divino porque él puede ensegar claro que hay una que otra de repente objeto que puede ayudarte a ensegar como por ejemplo esto de aquí que también ensegaba como pueden ver el casco pero nada más ya Ripper's Raps lo puedes hacer con el Herrero y es muy bueno para recuperar tu recurso si te falta furia si te falta no sé este energía sagrada te falta cualquier cosa odio y cada vez que agarres un globo de vida te va a regresar bastante 30% como máximo me parece que es este espíritu también Sanguinity Bound Braces chance of being hit to deal 1000% of your turn damage to nearby enemies esto en realidad viene a ser un 10% del daño de tus espinas lo sé pero no suma no se suma a la doncella de oro Iron Skin por lo tanto no es un buen amuleto lamentablemente es una pérdida de oportunidad aquí hubiera sido muy bueno que lo que sirva y que me no sé que me haga subir el daño de mi Iron Skin una pena una pena la verdad Slave Bonds me da solamente me da también daño elemental ok y me da este movimiento para moverme pero nada más bueno el daño elemental lo dan todos los brazaletes prácticamente acá tengo este Strong Arm Bracers ya le hablé de este enemigos hit by knockback suffer 25% enemigos que sufren knockbacks pueden ser que tú los jales también o los empujes sufre 25% de daño más por 5 segundos cuando caigan ok muy bueno también cuando saltes con el bárbaro también le sirve bastante Track Out Coils cuando agarres un pozo de vida para rellenar toda tu vida todos tus recursos y todo tu tiempo de espera se reducen por 54 segundos está muy bien creo que el máximo es un minuto así que está muy bien si es que encuentras pozos de vida y si vas a coger un pozo de vida antes de cogerlo ponte este brazalete y te va a servir vas a utilizarlo tipo no sé estrategia no? una estrategia Wiser Chiang Arm Guards cada vez que destruyes un Wreckable Object o sea algo que se rompa cada vez que destruyes algo que se rompa ganas un poquito de velocidad así que si hay muchos objetos que se destruyen con esto te vas a mover rápido esos son todos los brazaletes los escudos pues ya les hablé este es el primer escudo y tengo bastantes escudos con mis seguidores después les voy a mostrar en un ratito ya esto te da menos más por ciento no menos daño de los élites de los monstruos élites muy bien y menos 33 este escudo te sirve mucho para sobrevivir tormento 6 ahí está máximo de menos 35 por ciento daño de cuerpo a cuerpo y menos 11 por ciento daño con de los élites muy bien el leadless wall escudo que te va a dar daño elemental para todos los daños elementales así que sirve para cualquier personaje en este caso lo tengo con daño al rayo ok lo malo es que el bloqueo es bajo pero está muy bien por lo demás sí está muy bien está muy bien vamos con los anillos los anillos lamentablemente los anillos bueno hay solamente dos anillos en el juego que casi siempre la vas a usar al cien por ciento pero hay uno que otra opción así que rápidamente la voy a mostrar aquí avarice van cada vez que recojas oro increases your gold and hell's pick up tu radio de para recoger oro o cualquier cosa incrementa por 10 segundos puedes hacerlo hasta 10 30 veces lo cual hace que obviamente para por ejemplo para el santero sirva bastante esto con el grave injustice pero como les digo hay dos anillos muy fundamentales en el juego el band of hollow whisper this ring occasionally hunts nearby ok con esto salen hunts a esos espíritus que te persiguen a los enemigos pero el daño es muy poco así que por ese motivo no lo recomiendo el band of untold secrets este te da movimiento para moverte pero la verdad no necesitas porque con paragon lo puedes obtener fácil esto de aquí así que no es una pérdida si no sirve band of the root chambers esto dice que esto regenera tu espíritu ok tu cualquier cualquier habilidad que regenere tus espíritus hace que con este anillo se recupere el 50% más lo cual está muy bien este ya es para el monje obviamente broken promises que cosa te da este anillo armadura no no creo no no sé no te da nada no no te da nada realmente ya este anillo creo que solamente lo tengo por colección pero no veo nada ok la vida que absorbes es muy poca de los enemigos por lo tanto no lo recomiendo hellfire ring este anillo si se beneficia del daño elemental que tengas de fuego por ejemplo si tienes 80% de daño de fuego este anillo va a subir mucho más el daño ok acá dice chance on hit to engulf the ground in lava esa lava que está en el suelo va a hacer más daño si tienes este equipamiento daño al fuego porcentaje de daño de fuego en justice lantern este anillo me va a dar bloqueo ok me va a dar bloqueo el máximo creo que 16 el único anillo que me va a dar bloqueo por lo tanto si quieres utilizar más bloqueo este es un anillo que te lo puedo dar tengo dos algo raro ah este anillo me salió jugando y nunca había visto esto me salieron 67% 70% máximo para reducir el control de los efectos nunca me había salido un anillo así pero lo muestro aquí porque fue algo muy raro pensé que el máximo era 40% pero mira me salió de 70% el Credence Flame si recibes daño de fuego recuperas tu recurso primario o sea que prácticamente tienes que pararte en el fuego y para recuperar no lo considero muy bueno honestamente y aparte que es un daño que a veces uno no sobrevive también Leoric Cygnet lo bueno que tiene este niño pues es que te das bonus de experiencia nada más pero el máximo es 30% para ganar experiencia pero para los que quieren ganar este más este anillo de Hellfire Ring te da 45% de bonus de experiencia así que si te pones este con el Leoric Cygnet vas a ganar bastante experiencia y este anillo lo puedes hacer con el herrero ya saben Manal Heal que dice ah este Manal Heal tiene la peculiaridad de que te va a regenerar tu recurso en este caso me salió con el monje a veces te sale con el no sé Guerrero Divino Bárbaro nada más pero nada más ah y te da vida también borsetaje de vida pero nada más es eso no es bueno Nagel Ring me da Magic Find para encontrar objetos ok si quieres hacer un build completo de Magic Find puedes hacerlo recuerda que si tú tienes por ejemplo 100% Magic Find y un compañero entra a tu partida eso se divide 50-50 así que recomiendo que te pongas objetos de Magic Find para ti solo Obsidian Ring of the Zodiac es lo mismo que la espada y la hamburguesa prácticamente prácticamente Oculus Ring esto que me da menos 14 daño contra los Elites para sobrevivir donde está el máximo es 16% menos 16% daño de los Elites para sobrevivir ya un ratito Oculus Ring Plan Demonio Loop si el enemigo muere muere en una explosión y hace que los otros enemigos también corran pero yo no quiero que se corran yo quiero que se junten y se mueran más bien no es buen anillo Puzzle Ring el único anillo que saca una mascota podremos decir una mascota y este enano pues recoge el oro nada más en el diablo actual en el diablo de de la Playstation 4 ustedes van a ver bastantes tipos de duendes Rachel Ring of Lursery me parece que es 50% Gain 45% Increase creo que es 50% movimiento para moverte por 4 segundos después de asustar a un enemigo no a menos que tú quieras correr los enemigos y no quieras matar a nadie el Ring of Royal Grandeur uno de los anillos completamente necesarios para los builds porque hace que un objeto del conjunto sea menos el Ruggers Huge Stone incrementa la vida por segundo hasta un máximo de 96 debe ser más seguramente es 99% dependiendo de la vida que te falte como les digo hay unos pocos anillos que se consideran importantes en el juego y siempre tienes que tenerlos y este no es uno de ellos a pesar de que te da bastante vida pero no 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 la verdad este no no este anillo viene gratis cuando comienzas con el juego ok este ya es un anillo muy débil para nivel 1 pero lo tengo ahí por motivos de colección no más Skull Grasp este anillo bueno supongo que te da el tiempo de reducción al control efectos de control a un máximo de 40% Stolen Ring que de bueno tiene esto a ver no nada no no veo nada simplemente es un anillo que sale con buenas estadísticas nada más y piedra de Jordán anillo completamente necesario en todos los builds porque te da hasta un máximo de 30% de daño contra los elites The Tall Men's Finger un anillo que le puede hacer la competencia a la piedra de Jordán porque el perro que sale tiene un más o menos 300% de vida extra a lo que tiene un perro normal y algo de 600% de daño me parece algo más o menos si voy al revés bueno la cosa es que es un perro una máquina destructiva ok así que es un daño tremendo que puede hacer el saldero con este anillo con este perro Unity ah este anillo si es que lo tienen por ejemplo con un compañero un amigo el daño que reciben se va a partir dividir entre los dos o si lo pones también a un seguidor Weird World el daño de rayo este es prácticamente la misma habilidad que que tienes este para aturdir a los enemigos con las sidras yo la uso con mi con mi arcanista 1x1.5 segundos ok prácticamente es la misma habilidad y es buena he hecho un build con este anillo inclusive para aturdir el enemigo y las idras estén atacando atacando y esto sube el chance obviamente sube el chance y las botas ahí le voy con las botas este esto de aquí obtienes 500 vida puntos de vida de regeneración por segundo el boots of disregard por cada segundo que te pares este efecto se puede este juntar ocho veces lo cual no recomiendo porque quien va a estar parado tanto tiempo para recuperar vida y 500 puntos de vida es muy poco si comparamos que tenemos personajes hasta 600 mil de vida firewalker burn the ground you walk on dealing 100% weapon damage each other este objeto si se beneficia de el elemento que tengas del daño elemental que tengas en tu conjunto si tienes 80% de daño de fuego esto se va a sumar y el daño va a ser más así que es uno de los pocos objetos que se benefician de eso el ice climbers dice gain immunity to freeze and immobility ok para que no te congelen y para que no te inmovilicen utiliza esto y también te da menos 10% de daño contra el frío illusory boots esto hace para que no te atores a veces te meten paredes y puedes caminar por las paredes los enemigos así que lo recomiendo por eso iron toe mad spotters puedes tener 25% de daño incrementado basado en la en la vida que pierdas no lo recomiendo por ese motivo porque es tienes que estar con la vida vida poca poca vida para que esto surge efecto no lo recomiendo let a loot socks el leap la habilidad de saltar para el bárbaro se puede hacer este otra vez más en dos segundos antes de que comience el conteo regresivo así que muy bueno para el bárbaro pantalones no son muchos por ejemplo tengo el death bargain gana un aura que hace parece que el daño puede llegar a 900 quizás a 10 o 200% o llegar por second a physical damage ok lamentablemente este pantalón no se beneficia de ningún daño elemental extra que tengas en tu conjunto ok y ya no puede regenerar vida por lo tanto es un pantalón muy malo créanme muy malo para tormento 6 el hexing pants of mr. yang dice your resource generation and damage está increased by 25% si te estás moviendo tu recurso principal se regenera rápido y este tu daño también 25% pero si te quedas quieto baja a un 20% por lo tanto siempre muévete con este pantalón siempre y vas a ver muy bueno para tormento 6 pox falls cuando tengas tres enemigos a 12 yardas lanzas un gas bueno parece un daño de veneno pero no es muy poco el daño por lo tanto no es un buen objeto para tormento 6 swamp land waders el único pantalón que te va a dar daño al veneno lamentablemente no se puede cambiar ese daño a otro daño elemental nada más son esos los pantalones ahora voy con los cinturones que son los últimos este angel que no tengo muchos cinturones angel hair braid dice que te da esto a ver no nada es un ah bueno tiene tres tres este atributos secundarios pero ninguno es muy bueno realmente core of the shirma chance en golpear para crear un caos field that blinds slows enemies inside esto es para el el arcanista ok y obviamente hace un no perdón no 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 esto lo puede hacer a cualquiera si esto lo puede hacer a cualquiera a caos field the blinds slows simplemente hace que los enemigos se cieguen y se pongan lentos con cuatro segundos y el chance pues debe ser 15% fleeting strap esto que me da creo que me da ataque de velocidad nada más le veo eso lo demás es cualquier cinturón normal si el gold rope este es el este es el cinturón que les decía dice si gana armadura por cinco segundos igual a la cantidad de oro que cojas o sea que si tienes bastantes objetos que te dan oro vas a coger mucho oro y vas a hacer que tu armadura sea muy alta ok ok por cinco segundos lo cual es interesante si puedes hacer un build quizás sería interesante verlo harrington wasteguard abrir un un cofre incrementa tu daño 114% me parece que el máximo es 120 y créame es un gran cinturón para tormento 6 porque el daño es tremendo inclusive cuando mueves un cuerpo del suelo el daño incrementa healthguard wasteguard este que me da más 5% de daño contra los elites ok insatiable belt picking up health glove increases your maximum life by 5% por 55 puedes hacerlo cinco veces inclusive lo cual quiere decir que este cinturón si lo juntas con este amuleto te puede dar una buena combinación porque este también te va a botar este health glove es decir va a botar esos esferas de vida globos de vida lo cual sería interesante ver y ahí puedes tener más vida puedes tener más vida por 5 sería en total 25% más de vida en total junks envelopment enemys damage ok esto es del arcanista y cada vez que hagas tu black hole el enemigo se pone lento por 80% por 3 segundos razor stroke dice cada vez que cojas un globo de vida sale una explosión y que hace daño de 340% este cinturón sí se beneficia del daño elemental de fuego que puedes tener en tu equipamiento si tienes por ejemplo 100% de daño al fuego en total sería 440% de daño ok sí y este es un daño decente en tormento 6 saffron grub que me da esto no nada simplemente es un buen cinturón que sale con unas estadísticas sash of knives esto me da el 50 máximo de 50% de daño de fan of knives para el cazador de demonios y si te gusta fan of knives pues puedes usar este cinturón el sebor's nightmare hunt is custom fighting ok cuando abres un un baúl vas a sacar el hunt lo cual es esos espíritus del santero pero no es mucho daño así que no es buen cinturón string of ears esto hace que reciba menos 30% de daño de cuerpo a cuerpo de los enemigos the witching hour este me da daño crítico 50% de daño crítico el único cinturón que te da daño crítico thunderguts biker dice bloquear evadir o estar golpeado hace que salgan unos rayos de electricidad que hacen 118% y este cinturón si se beneficia del equipamiento que tengas el daño elemental al rayo en tu equipo en tu equipamiento ok así que si tienes por ejemplo 60% de daño al rayo con esto aquí va a subir a 118% sería en total 178% vigilante belt no me da nada pero es un no, no me da nada simplemente es un cinturón que sale con buenas estadísticas ya para terminar nada más que tengo aquí a ver solamente tengo que mostrarles algo rápido porque ya ahí terminé por ejemplo acá tengo Devil Tongue una espada normal y este es de Nayel un escudo que quita hace que no me haga muchos daños o lo puse a él al enchantress le puse esta espada que no no da nada prácticamente al follower a este le puse Clack cae tiene 46% de chance que salga una gallina Clack es una gallina pero es algo visual que realmente me pareció un poco gracioso a ver ah me olvidé ahora acá que me olvide acá tengo unas cosillas por ejemplo Black Mushroom el ah este BlitzCon Artifact ahorita les voy a mostrar que es esto de aquí para crear el bastón para abrir el Wimpshire alas solamente son cuatro una dos tres y cuatro nada más esto tengo y este BlitzCon me lo dio alguien pero no tengo ni idea como la si lo tiras al suelo sale eso es como un mini póster no sé medio raro pero bueno voy a hacer rápido esto el Templar que tengo en el Templar a ver al Templar le puse el Doombringer esta espada tiene daño físico ok tiene daño físico y tiene la habilidad de tener cinco estadísticas primarias por lo tanto es una buena espada si quieres hacer un build físico Storm Shield ya se los mostré si ya se los mostré que le he puesto a este a ver Scoundrel Etrayu no tiene nada en Etrayu realmente a ver voy a mostrar rápido este que tengo aquí Exarian esta espada no tiene nada realmente es una espada simplemente y este escudo dice que tiene la block half a chance ok sale un pequeño lobito pero el daño es a pesar de que dice 392% de daño es muy muy bajo y muy rara vez que salga ok así que por ese motivo lo puse al seguidor esto de aquí es el reliquio todos los todos los este seguidores tienen que tener su reliquio para que no mueran a esta que le puse a ver el odyssey en simplemente es un arco que no tiene nada como pueden ver pero me gustó por la transfiguración y a este que le puse a este le puse Faithful Memory una espada que no tiene nada también no no tiene nada Gift of Silaria esta es una espada que también sale con 5 estadísticas primarias pero nada más y como escudo le puse el Amazonian Parma que es un escudo que me gustó el diseño como pueden ver no tiene nada el escudo realmente nada peculiar solamente el diseño de Raven's Wing esta tiene la habilidad de Raven's Flog to Your Side que es simplemente un cuervito pero nada más ya nada más por eso que lo tengo ahí no hace nada el cuervo es algo visual solamente y esta de aquí de Enchantress tiene esta espada de Grandfather que también no tiene nada simplemente es una espada por diseño que tengo aquí a ver el Gensaniku a este esta pequeña dice aquí chance to summon a ghostly sale un este un no sé qué cosa es un demonio creo pero color celeste y salta y todo pero nada más no hace mucho daño pero se ve gracioso y el escudo tengo The Wall of Men que lo cual lo puedes hacer con el herrero y sale una defensa de huesos nada más pero la verdad no no es muy no es muy fuerte de verdad es una defensa muy débil pero te rodea te rodea para que no mueras esto de aquí que tengo aquí con este el Uskan es un arco normal no tiene nada y aquí que le he puesto The Sultan of Blinding Sand este tiene chance de encegar 33% seguramente es a 35 pero es de dos manos que tengo a ver con este Monster Hunter una espada que hace 15% de daño a las bestias ok y de escudo tengo el Beast Guard que no tiene nada en particular realmente solamente el diseño el Scoundrel tengo el Wind Force creo que lo haces con el herrero no me acuerdo no creo que la encuentras y en Enchantress tengo esta espada The Warmonger que creo no te da nada esto de verdad una espada común y corriente pero como es de dos manos le he puesto a Enchantress el Rhyme Heart 10% chance to shudder an instantly kill ok esto de aquí hace que los enemigos más débiles se rompan obviamente lo utilicé con el 0 DPS y el Freeze of Deflection este escudo hace que el bloqueo haga que el enemigo se congele obviamente es una buena combinación para romper a los enemigos más débiles que le he puesto aquí a este a ver al Vakant Caster no tiene nada realmente pero bueno ahí está y a la Enchantress que le he puesto con este personaje el Autum Skull no tiene nada realmente particular solo que lo tengo aquí como les digo de repente alguien quiere el diseño quiere la transfiguración este que tengo con este a ver Sky Cutter esta arma saca un ángel pero el ángel es tan débil que muere muy rápido Ivory Tower este escudo que bueno no tiene nada prácticamente menos 17 daño cuerpo a cuerpo de los enemigos este donde están los tú que tienes a ver que te he puesto a ti The Broken Staff y a ti que te he puesto Manticore Manticore los enemigos los enemigos se queden en el suelo también es bueno para controlar enemigos este el Sever esto de aquí dice Slime Enemies Resting Pieces esto es algo un efecto visual porque cuando matas a un enemigo sale que has hecho como un billón de daño pero es mentira aquí le puse Lidl's Wall pero ya saben que la Lidl's Wall ya se los mostré y este y este que le he puesto The Grand Vizier que tiene esto creo que tiene chances de ahora un ratito The Butcher Cycle 24% to drag enemigos to you when attacking esto de aquí jala a los enemigos pero una vez más no jala a los elites por lo que yo sé pero jala a los enemigos ok nada más Covens oh esto no lo mostré no lo mostré you take 60% less damage from block attacks ok si bloqueas solamente recibe 60% recuerden que el máximo bloqueo es 75 no más Demons Machines 63% chance to shoot explosive balls when attacking buena ballesta el daño también está bien pero no no es mucho para Tormento 6 y este que le he puesto al enchantor Maloth Focus enemies occasionally flee ok con esto los enemigos pueden correrse pero nada más pueden hacer una combinación de repente con el anillo de pandemonium pero no 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 creo a ver que tengo aquí warm wood no tiene nada en especial solamente diseño ok que le he puesto este push push spitter 46% chance to love and acid blow when attacking este push spitter bota un ácido este ya nada más ah veneno obviamente daño veneno quien me falta este y por último the ancient bone sword of sumacalis una espada como pueden ver y este escudo se llama el rich skin ok se ve interesante el escudo bueno ahí termina yo creo que no tengo nada más no ya no tengo nada aquí ni siquiera le he puesto escudo a este a este que le puse mohani assaulter es una ballesta que no tiene nada pero el diseño está chévere parece un ave si bueno nos vemos fue un gusto the tormentor ok dice que chance a este tormentor lo puedes poner también aquí en enchantress hacer que los enemigos también peleen por ti chao chao soy ángel hispano un gusto un gusto ¡Gracias!